Phi de X es igual al logaritmo de 1 menos X. Voy a reescribir esto. Phi de X es igual al logaritmo. En el piscu no, logaritmo se refiere al de base E, al natural. Eso es muy relativo. Nosotros generalmente escribimos LN como logaritmo natural. Es muy relativo esa notación. 1 menos X sobre 1 más X. Esta es la función de X. Comprobar la igualdad Phi de A más Phi de B igual a Phi de A más B sobre 1 más AB. Como es comprobar una igualdad, debo hacer Phi de A, desarrollo Phi de B, desarrollo Phi de A más B sobre 1 más AB y comparo si son iguales. Ese sería el proceso en este caso. No es una demostración de teorema, así que puedo directamente reemplazar X igual a A, reemplazo X igual a B y compruebo que sea igual a reemplazar X igual a A más B sobre 1 más AB. Se tendría estos tres pasos. El primero es hacer Phi de A. Phi de A significa, con esta nomenclatura, que X es igual a A. Entonces coloco aquí logaritmo de 1 menos A sobre 1 más A. Phi de B es igual a logaritmo de 1 menos B. Phi de A sobre 1 más B. Bueno, entonces el siguiente paso vamos a desarrollar esta operación que es Phi de A más Phi de B. logaritmo de 1 menos A sobre 1 más A, más logaritmo de 1 menos B sobre 1 más B. Bueno, entonces ahora, ¿qué operaciones puedo hacer para tratar de reducir esta expresión? Propiedad de logaritmo. Propiedad de logaritmo, ¿verdad? Puedo aplicar la propiedad de logaritmo. ¿Qué propiedad sería útil en este caso? Vamos a escribir esas propiedades. La propiedad 1 luego que la suma es... La suma de logaritmos de igual base es igual al logaritmo de la misma base del producto de... Pero este no tiene igual base, creo. Sí, es la misma base. Sí tiene igual base, 10. Bajo esta nomenclatura, entiendo que es logaritmo base del número E. No importa eso, no consideramos entonces el 1 más X y eso como una base. No, la base está dentro de esta expresión. Entonces dirían ya el argumento. Puede ser logaritmo de 1 menos A menos logaritmo de 1 más A. Sí, sí, sí. Y también podríamos tratar de unir este con este, ¿verdad? Separarlo o unir, directamente unir. Entonces esto es logaritmo, como dijo el compañero, logaritmo de A más B. ¿Cuánto sería? Aquí dice la propiedad. ¿Cómo? A por B. A por B. Bueno, como son de la misma base, puedo aplicar para unir o, si es la diferencia, ¿verdad?, puedo aplicarlo para separar. Aquí me parece más práctico aplicar directamente para unir los dos. Entonces, aplicando esta propiedad, logaritmo, vamos a llamar aquí 1. En 1. Profe, podría bajar un poco más su... Ah, claro. En logaritmo, aplicamos la propiedad, entonces tenemos, y esto es 1 menos A sobre 1 más A por 1 menos B sobre 1 más B. Y sería, ¿verdad? Entonces logaritmo, todo esto es el argumento. Un poquito lento nomás, para actualizar. Ahí podríamos desarrollar el producto. Entonces tenemos 1 más A B Más A Sería 1 1 por 1 Más A por 1 Sería más A B Más B ¿Correcto, ¿está? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y arriba tenemos Lo mismo, ahora cambian los signos nomás. Entonces es 1 menos A menos B más A Bueno, ahora vamos a desarrollar Esto Pide A más B sobre 1 más A B Para ver si llegamos a una igualdad Entonces en este caso X debe ser igual a A más B Sobre 1 más A B La función Para recordar es igual a 1 menos X Logaritmo de 1 menos X Sobre 1 más X Logaritmo de 1 menos X Sobre 1 más X Y esto evaluamos Se puede escribir de esta manera Un medio corchete Evaluamos en X igual a A más B Sobre 1 más A B Logaritmo de 1 menos A más B Sobre 1 más A B Dividido 1 más A más B Sobre 1 más A B Entonces desarrollamos Este Esta suma Esta resta Y el Cociente Tenemos lo siguiente Arriba El Denominador común Es 1 más A B Tenemos acá 1 más A B Menos A Menos B Ya desarrollando el signo ¿Verdad? Dividido 1 más A B Y en el denominador El común denominador También es 1 más A B Y tenemos 1 más A B Más A Más B Simplificamos Y tenemos 1 más A B Menos A menos A Menos A menos B Y abajo 1 más A B Más A Más B Y a qué le parece esto Exactamente A lo que está En el 1 Nosotros le llamamos Asterisco Asterisco Como ustedes quieran llamar ¿Verdad? No hay problema Doble asterisco La respuesta sería La respuesta sería Comparando Asterisco Con Doble asterisco Tenemos Tenemos la conclusión de que Phi de A Más phi de B Es igual a A más B sobre 1 más AB un ejercicio interesante para recalcar que esta notación que está aquí phi de A más B sobre 1 más AB no significa otra cosa que hacer que la variable sea igual a todo lo que está en el paréntesis entonces X es igual a A más B sobre 1 más AB tengo que reemplazar esta X dentro de la función original que es 1 menos X sobre 1 más X haciendo X igual a A más B dividido 1 más AB lo mismo en los otros casos desarrollo todo eso y comparo después los resultados ahí está demostrado profe, eso nomás sería entonces eso nomás porque yo llegué a lo mismo que usted ahí arriba pero como no me salió así como estaba inicialmente yo pensé que era como una especie de identidad que yo al final tenía que igualar ambos lados digamos sí, sí, sí así mismo es tiene que acá yo trabajo independientemente por cada lado digamos trabajo por la izquierda y trabajo por la derecha igual que una identidad la idea es llegar a que idénticamente esto es igual de una sola o sea que no hay posibilidad de que sean diferentes puedo desarrollar cada lado ok, ok, entonces sí se puede desarrollar de los dos lados se puede, sí se puede desarrollar de los dos pero de forma independiente acá en ningún momento por ejemplo yo utilicé el lado izquierdo para transformar el lado derecho hice de forma independiente para llegar a un punto donde pueda compararlo también puedo hacer por ejemplo lo siguiente desarrollar de un solo lado desarrollo de este lado y empiezo a hacer la inversa la ingeniería inversa digamos que sería este proceso de repuntar esto y ir al revés pero es exactamente lo mismo en este caso como esto no es un teorema es un simple ejercicio algebraico ahora no hay esa necesidad de que yo transforme un solo lado para llegar al otro lado aquí lo importante es que en ningún momento crucé información del lado izquierdo con el lado derecho la idea es dejar en una forma la que pueda asegurar que son iguales las posibilidades lo importante Levantatura el océan el océan levantatura la información flows